¿Estás buena la película? Las crónicas de Narnia ¿que va a ser en el closet? ¿Verdad? No José Luis, ¿tú estás en tu casa? ¿Tú todavía tienes tu closet? Vístete que voy para allá ¡Ey! 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 ¡Ojo! ¿Tú te imaginas que veíamos de verdad? ¡Ojalá! ¡Ojo! ¡Mira que bato como está! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Se está parando! ¡Mira, ven! ¡Coño, mira! ¡¿Qué cantidad de fútbol tú me vas a dar?! ¡Mira los viajes que me voy a tirar contigo! Dos para China, dos Canadá, dos Rusia ¡Vamos que se va a ir! ¿Canadá, cómo está? Nos fuimos. Oye, ¿me puedo ir ahí? Vale, claro. Vamos, porque esto queda poco. Deja que ponga la nave esta, que le ponga luces y música. Acomódense que nos fuimos ya. Ay, Dios mío, ¿cómo está esto? Ya, ¿mas nadie?